Si a music, Eddie, Jack Estoy cansado de verte llorando a escondida Cuando sabes que puedes darle una salida No vale la pena un amor de tres No sufras por ellos y el mundo va al revés Él anda mintiéndote cuando dice que te ama Y anda revolcándose como atrás de su cama Te enmascare el amor en forma de paraíso Pero tus sentimientos lo tiran por el piso Él dice que te quiere pero no te ama Y lloras por las noches escondidas Y tú no mereces esa vida No, no, no tiene derecho a hacerte llorar No, no, por mucho que quieras te tienes que alejar Yo, ella el favorito El que te gusta a ti No vale la pena un amor de tres No sufras por ellos y el mundo va al revés Él anda mintiéndote cuando dice que te ama Y anda revolcándose como atrás de su cama Tú que le entregas tu juventud Y mira a él con esa actitud No te respetas, solo trata de reírse en tu cara Siempre sola y él por ahí Solo deja ya de sufrir Valórate y date ya la vida tan deseada Estoy cansado de verte llorando escondida Cuando sabes que puedes darle una salida No vale la pena un amor de tres No sufras por ellos y el mundo va al revés Él anda mintiéndote cuando dice que te ama Y anda revolcándose como atrás de su cama Mentiras, todas mentiras Aléjate ya de esa vida Si vale que te vuelvas a enamorar Yo, el favorito El que te gusta a ti Él anda mintiéndote cuando dice que te ama Y anda revolcándose como atrás de su cama Yo, 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 DJ Pro Sólo yo, yo, yo Es que cuando te 거는 Gracias.